Por ser un fiel defensor de la nacionalidad cubana, transmitir nuestros valores éticos y por su destacado quehacer artístico en pos de la impronta martiana, a Alberto Lescai Merencio le fue otorgado el sello conmemorativo 160 aniversario del natalicio de José Martí. El apóstol es una estrella que Lescai tiene en su corazón y junto a Coscauce sus dos grandes poetas. Y es motivo de inspiración para llevar al mundo su arte, pues en 15 países se conoce al héroe nacional de Cuba a través de sus esculturas. Ha ilustrado libros de poesías dedicadas a José Martí, también lo ha pintado. Y esa causa inacabada del maestro también es la suya, porque Martí vive en sus obras y en su pensamiento. Fueron estas algunas de las ideas que compartió Lescai junto a la joven vanguardia artística santiaguera durante la peña tarde martiana que conduce el escritor Reynier Rodríguez en la asociación Hermanos Saiz. En este espacio de diálogo y pensamiento convocado por la Sociedad Cultural José Martí de Santiago de Cuba, el artista recordó momentos extraordinarios de su vida relacionados con el apóstol, los cuales lo hacen merecedor además de la distinción, utilidad de la virtud. Kenia Tavares Robles, Sistema Info.